Las personas exitosas se plantean metas. Tienes que plantearte una meta de largo alcance, de corto alcance y una meta inmediata. Tienes que pensar tus metas y sobre todo tener un plan de acción para llegar a esa meta. Si no tienes un plan de acción, porque puedes plantearte una meta, la que sea, comprarte un yate. Pero si te quieres comprar un yate y no tienes un plan de acción para alcanzarla, evidentemente no la vas a alcanzar. Si estás, por ejemplo, en el sector inmobiliario, tienes que decir, oye, ¿cuántas casas tengo que construir o cuántas casas tengo que vender si es que eres comisionista para llegar a esa meta? ¿Cuánto vale el yate? ¿Un millón de pesos, un millón de dólares? Haz números, haz una lista y ve cuántas casas tendrías que vender para ganar esas comisiones. Y luego busca un plan de acción para lograr llegar a ese número de casas vendidas para cobrar esas comisiones y comprar tu yate. Puedes ponerte, por supuesto, una meta como un yate a largo plazo, medio o no plazo. Obviamente las metas tienen que ser alcanzables. Por ejemplo, si ganas más o menos un millón de pesos al año y quieres comprarte un yate, bueno, ponte la meta de comprarte un yate más o menos en dos años, dos años y medio. Haz números reales, cuánto ganas, cuánto puedes destinar al ahorro, pero sobre todo, ¿qué plan de acción tienes para vender más, crecer tus ingresos y llegar más rápido a tus metas? Repito, metas de corto alcance para este mismo mes, metas de mediano alcance para este mismo año y, ¿por qué no? ¿Cómo te ves en cinco años, millonario? ¿Por qué no? Solo plantealo, haz la meta y crea un plan de acción para realizarlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.